Sigue la lucha de clases Entre ricos y oprimidos y hay que buscar decididos Hasta hallar el desenlace Sea la solución en base, sea la solución en base Al problema medular Urgente es solucionar Este feudo precedero Entre el productivo obrero y el parásito social Entre el productivo obrero y el parásito social El obrero es quien maneja Los medios de producción Es el que guía el camión y el que construye la reja Es la laboriosa abeja Es la laboriosa abeja del prado cultiva y ara Es el que en la madrugada Le ponía el buey, el arnés La prosperidad a lo ancho del mundo entero Sirve la mesa, el abriego Sirve la mesa, el abriego Sirve la mesa, el abriego Y arranca el fruto a la era Y esta labor desonera Y esta labor desonera La realizan los obreros Que evalúen esto Que evalúen esto yo quiero Que evalúen esto yo quiero Todos los hombres honrados Para el obrero explotado Pido diploma de honor Pues por su ingente labor Vale más que el abogado Pues por su ingente labor Vale más que el abogado Escojamos el sendero De hacer la revolución Que evalúen esto yo quiero Y esta respuesta Que evalúen esto yo quiero Y esta labor desonera Enojas porque te digo Quien te viste y te da el pan Quien paga por tus placeres Y todo tu bienestar Escúchame unos momentos Porque te quiero aclarar Las dudas que han deformado Toda tu mentalidad Si son dudas o mentiras Me lo tienes que explicar Porque piensas que los ricos Producen felicidad La riqueza la genera El hombre trabajador Para que quede más claro El obrero el labrador Solo que contradicciones Difíciles de explicar Los pobres ponen la mesa Y otros vienen a almorzar Y el santo sudor que vierte El hombre trabajador Engorda más la barriga Del vampiro explotador Pero no lo quieren creer Mucho menos aceptar Con mentiras alimentan Su medio crevalidad Gritan a los cuatro vientos De gracias a su bondad Le dan de comer al pueblo Y salvan la humanidad No se necesita ser Filósofo intelectual Ni artista ni economista Para encontrar la verdad Basta que los proletarios Dejaran de trabajar A ver si nos alimenta Y nos viste el capital Y pronto tendrá que imponerse La verdad universal Cuando los trabajadores Comprendan su realidad Que se han ido convirtiendo En objeto salarial Encadenando sus vidas Al yugo del capital Que la propiedad privada Se ha de colectivizar Que no haya acumulación De riquezas desigual Que la explotación del hombre Que por el hombre se da Haya pasado a la historia Como una vergüenza más Entonces se hará la luz Y vendrá la claridad El sol del proletariado A todos alumbrará Podremos marciar unidos Y vivir sin ansiedad Una humanidad creativa Del hombre en su libertad Si la duda original Inquieta tu corazón Si no has comprendido bien Lo cierto de mi razón Tendrás que aceptar el reto De nuestra revolución Cuando el pueblo por su cuenta Decida su salvación La propiedad privada Se ha de colectivizar Que no haya acumulación De riquezas desigual Que la explotación del hombre Que por el hombre se da Haya pasado a la historia Como una vergüenza más La verdad Que por el hombre se da Casi allá Lo cierto de mi razón Como una vergüenza más